La segunda conferencia de Cefona, aquí en Úrnica, en las instalaciones del Club Atlético y Social Independiente de la Comunidad. Me gusta siempre presentar, porque no me conocen, resumo un poco mi currículum en cinco ítems. Durante el año 85, al 98, formé parte de un grupo de Argentina llamada la Fundación Argentina de Omnilogía. Luego, entre el 98 y el 2012, hubo una página en Internet que se llamaba El Trangón Invisible, una página sobre el tema OVNI, tal vez alguno de ustedes en algún momento en el que ya la haya conocido. Después, entre el 98, el 97, hasta el 2007, formé parte de la Red Argentina de Omnilogía, una red que lucidaba a un montón de investigadores de Argentina. A partir del año 2009, formo parte de Cefona, que ya vamos a hablar, un poco ya de la ento de la antena, que es la organización que busca la desclasificación del caso donde estuvo involucrado, organizando los oficiales, en esa época. La persona que me acompaña ahí es José Miguel Ugones, lamentablemente fallecido hace algunos años, en una de las tantas salidas que hacemos a la noche en los campos. A José Miguel Ugones le gustaba mucho la fotografía y le gustaba mucho la aviación. Entonces, en el año 67, va al agroparque, como suele hacer, va a sacar fotos a los amigos y demás, y en uno de los amigos aparece alguien en la foto. Y hay otros organismos, como Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, que tienen jurisdicción dentro del Ministerio de Seguridad. Entonces, cuando nosotros le reclamamos, hacemos eje, por ejemplo, ahora que en Argentina tenemos formada la Comisión de Fenómenos de Salud Paciales en la Fuerza Aérea, le volcamos toda la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con ovnis a un solo organismo, cuando solo tiene jurisdicción sobre un punto específico.